Hace unos minutos se confirmó la lamentable muerte de Fernando del Solar a los 49 años de edad. Esta noticia volvió a sacar a flote su complicada relación con Ingrid Coronado, en la que en su momento dio mucho de qué hablar. Fernando del Solar fue pareja de Ingrid Coronado durante varios años con quien tuvo dos hijos. Sin embargo, su relación de pareja nunca fue miel sobre hojuelas. Pese a que en la pantalla chica hacían excelente mancorna y llegaron a compartir la conducción de varios programas, su vida personal era muy distinta y es que según la conductora, la familia de él no la aceptaba. Además, ella fue muy criticada luego de compartir hace un par de años un video festejando la Navidad mientras el conductor se encontraba en el hospital por un problema de neumonía. En una entrevista con Mónica Garza, Ingrid aseguró que los problemas de pareja fueron causados por la familia de él y reveló que en una pelea Fred decidió irse a Tulum unos meses a reflexionar las cosas. A su regreso, ella lo cuidó pues traía varios problemas de salud. Cuando se fue a Tulum, yo dije vamos a darle tiempo. A los dos meses regresó a casa y regresó muy mal de salud. Por supuesto que lo recibí y lo cuidé. Volvimos a tener una relación y ahí él le puso un límite a su familia. Les dijo que si no me aceptaban a mí, tampoco lo aceptaban a él, contó Ingrid. Sin embargo, al poco tiempo, según su relato, la familia de él volvió a ponerse en contacto con el actor y empezaron de nuevo los problemas. Los problemas regresaron a nuestra vida y acordamos que cuando él estuviera bien, nos íbamos a ir de viaje para reiniciar una nueva etapa dentro de nuestro matrimonio, contó. En ese lapso, Fred recibió una noticia devastadora. Tenía algo en el pulmón. Al querer reunirse Ingrid con Fred en el hospital, la familia de él la corrió. Prácticamente todos me corrieron y me dijeron que no debía estar ahí, contó.